Informativo Mundial de las Misiones Una iglesia en crecimiento La ciudad de Blagoegrat tiene grandes poblaciones de romaní o gitanos que en varios años algunos de ellos se volvieron adventistas. Ellos participan en dos cultos con la congregación búlgara, comparten y descubren el amor de Dios con otros miembros de la comunidad gitana. El número de miembros romaní crecieron y ellos expresan el deseo de formar su propia congregación. Con la ayuda de la iglesia adventista del país, ellos alquilaron el primer piso de un edificio, refraccionaron para servir como iglesia. La congregación romaní continuó creciendo y hoy día tiene 70 miembros y cerca de 90 visitas a cada culto. Actualmente la casa está siendo readaptada nuevamente para tener más espacio para los fieles, por eso el local está cada vez más pequeño. Cuando el clima permite, los niños se reúnen en el patio para que los adultos asistan al sermón a través de un circuito interno por TV en la sala de los niños. Aún así algunos quedan del lado de afuera captando apenas pedazos del culto divino a través de una puerta o ventanas abiertas. La congregación romaní está ansiosa para compartir su fe con sus compañeros gitanos, pero necesitan de un local mayor para recibir las personas. Esa comunidad de hermanos es apenas una de las decenas de comunidades gitanas de Bulgaria. Ellos llenan las iglesias y muchas veces quedan del lado de fuera para escuchar las palabras de Dios. En ese próximo decimotercer sábado podemos ayudar para el crecimiento de la iglesia en Bulgaria. Parte de esta ofrenda ayudará a construir una iglesia para la comunidad gitana de Blagoegrat. Seamos generosos. ¡Gracias! ¡Gracias!